Bienvenidos ciudadanos de dominacion.cl y rockandwrestling.com a una nueva sesión de Enter aquí desde la radio la voz de los fans dominacion.cl, Cristian Blas, quien les habla hoy tenemos visitas internacionales ¿qué te parece? oye, bueno, Cristian Blas, quien les habla ya, los invito para que nos escriban nos digan ahí sus saludos, sus mensajes, en una de esas conocen a los invitados del día de hoy y también nos pueden dejar preguntas o pedir temas, no sé, ahí vamos a ver qué es lo que pasa, bueno, por allá también mi amigo Jano, ¿cómo estás? Jano, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hermosa tarde hemos tenido, ya hemos compartido un poquito más que antes en el Off The Record, generalmente nos juntamos en la radio, nos juntamos un poquito antes hemos tenido una tarde grata, bastante calurosa yo ya estuve disfrutando de un concierto y a esta altura, ya pasé por la tienda nacional, nombrémosla que estuvo tocando a Natizú hermoso concierto recién, y ahora Cristian, tenemos una siguiendo en la ruta musical que nos caracteriza tenemos una increíble banda invitada Cristian, que además vienen específicamente a nuestro programa desde Quillota sí, oye, eso, qué interesante qué bueno interesantísimo nos presentamos de una genial sí, pues por supuesto nos presentamos de una entonces pues De Negro, Hugo Ludo Ludo, perdón, De Negro, Ludo Ludo que está Ludo, está Freddy también con nosotros componentes de Etaira Project que vienen directamente desde Quillota solamente para esta entrevista así, un agradecimiento enorme, muchas gracias por venir y a cantarnos sus temas acá en vivo sí oye, también quiero presentar al guitarrista ya de la casa músico de apoyo, guitarrista amigo de la casa sí acá si quieres saludar también por supuesto la cámara de ella Seba acompañando acá a la banda Etaira Project Etaira Project pues buenísimo tú dirás Cris entramos en terreno inmediato sí, pues por supuesto empezamos ¿qué tal el trayecto para acá? ¿cómo lo pasaron? ¿cómo venía la preparación para el programa? cuéntale un poquito ¿cómo están? veníamos ansiosos, nerviosos ¿en serio? la calor fue horrible ¡oh, es terrible! salimos nosotros ya con llovizna ¡oh! y acá te metiste bufanda en la mochila ¿en serio? no, sí, acá está bajando con unos calcetines hace como para ir a Chiloé ¡oh, máxima! y justo hoy día además está haciendo bastante calor acá en Santiago han habido otros días no tan caluroso sí, parece que acá se está llegando la primavera ya y quedándose sí, más verano porque el calor bueno, ya estamos en un tiempo donde la mitad del año frío después el otro día la mitad del año calor pero bueno ya estamos en esa etapa ya sí nos gusta el calor sí nos gusta el calor tú eres team calor sí, team verano absolutamente ludo mira, el verano me gusta pero descansar en la playa no hace más pero prefiero un poquito más frío bueno muchachos el micrófono más cerquita ahí ahí, está bien un poquito perfecto se escucha bien pero era para mí se escucha más mejor más mejor se escucha más mejor ahí sí ahí se escucha bien muchachos entramos en Tervano Cris sí, por supuesto déjame contemos hablemos un poquito a la gente introduzcámosle la banda cuéntanos un poco de qué es el proyecto cómo nace Taira Project cuéntanos acerca de la banda Taira, nace como Taira primero ya el proyecto se le agrega luego cuando ya se une Ludo nace en el 2019 en pleno estallido social perfecto ya con canciones contestatarias digamos muy comprometidas exacto nos invitaron harto, harto festivales harto a proibazo vi por ahí harto a proibazo en el último tiempo también en las últimas elecciones y nace así con la pandemia bueno ya éramos una banda de no sé éramos cuatro personas y se disuelve en la pandemia y bueno ahí decido agarrar estas canciones que ya se habían venido preparando y empezar a buscar productores para que no quedaran ahí en el cajón de los recuerdos perfecto salieron algunos singles y bueno ya a finales del año pasado conocimos a Carl gracias a Sebastián acá Carl Hernández y él ya nos produce el disco completo incluso las canciones que ya estaban se integra Ludo en el verano de este año y ya le dimos toda esta impronta más teatral bueno venía con esta impronta pero música, poesía y teatralidad yo ya estaba en Netaira pero estaba en la parte de la dirección de arte un poquito más estética de los teatros yo soy actor de teatros actor de profesión entonces estuve siempre y estaba pero en adelante de la banda estaba detrás de la banda pero hablando fuertemente en la pantalla entonces Freya me invita y yo estaba con el serrucho de hecho Freya me dice yo le cante la canción al tiro yo le dije ya al tiro aunque no venía preparado podría hacer esta y y doy chiste fue cuál fue la de Pitafio y la otra de Pitafio sí la no la ah Tierra Heria que a mi mató esa canción ya las tenía prendidas Ludo y con Ludo nos conocemos hace años porque estábamos en una compañía de teatro antes y nada muchos años como 20 años llevamos en teatro interesante eso mismo iba a contar que ahora están haciendo música y hagamos un proyecto musical teatral digamos artístico pero se conocieron en teatro era otra rama del arte digamos que no era música está buenísimo y ahora conjugamos todo y ahora conjugan todo música poesía y teatralidad leí por ahí y habría que poner un poco de performance porque todo esto también claro también un performance sí no es que ustedes anden así para que vayan a comprar el pan así digamos no no yo iría si tuviera el sombrero pero no en invierno está bueno sobre todo ahora que ya se nos está cayendo la gente del estadio digamos se nos está yendo la gente despoblando un poquito del nacional de ahí ya es que esta cuestión si viera nacional bueno cuéntenos un poquito acerca del trabajo que acaban de sacar del disco que sacaron ustedes el disco se llama La pesadilla de la serpiente son 10 canciones y al final es una historia es como una radiografía de los acontecimientos que ha tenido Chile perfecto desde el estadio social como dice Freddy la inmigración hemos tocado varios puntos de la pandemia de la pandemia en algunas canciones de los adultos mayores es una fotografía de nuestros últimos años digamos así se plantea la historia y el nombre de la pesadilla de la serpiente porque el otro día de hecho mostraban una imagen que estaban en Valparaíso alguien la pintó que era una serpiente mordiéndose la cola y bueno no la habíamos visto nosotros le pusimos el nombre pero pensando casi en lo mismo quiere una serpiente que Chile es una serpiente con forma de serpiente que a veces tiene tremendas pesadillas y ahora se muerde la cola después de las elecciones y que igual que las serpientes necesitan botar ese esqueleto y renovarse a través del dolor y del sacrificio oye que interesante que nacen cerca del estallido que se siente nacer en ese momento que están esperados tal vez un par de meses antes yo les mostré una canción que se llama Olas que habla que la escribí en relación a las manifestaciones de los docentes perfecto que fue un poco antes del estallido social se la muestro a un amigo le gustó y la empezamos a trabajar y después viene el estallido y fue como el empujón claro este es el momento y ahí empezaron a surgir más canciones saqué unas letras que tenía por ahí guardadas y así nace todo pero estaba como justito todo lo que veníamos haciendo era ese momento el estallido social nos dio como la mayoría para para emergir para salir para brotar perfecto y bueno ya sabemos un poquito de dónde va el disco de la temática cuéntenos un poquito acerca del proceso de composición de ustedes de cómo componen el disco ya más o menos sabemos de dónde viene un poco la inspiración como nos contaban recién ¿cómo trabajan ustedes para hacer las letras digamos aparte de la inspiración cómo alguien hace la música se hace primero la letra primero se hace la música cómo comparten las ideas cómo se junta la banda digamos el dúo Freddy Ludo y dice aquí trabajamos claro bueno con respecto a la pesadilla de la serpiente cómo Ludo se integra ahora este año y ya las canciones estaban más o menos producidas o sea trabajadas trabajadas ya con lo que viene ya vamos a tener un proceso más de creación más más en conjunto ya estamos con algunas letras ya perfecto entonces vamos buscamos perdón buscamos como un concepto central más o menos como un concepto central creativo de lo que queremos decir y ahí empezamos a analizar pero generalmente el que escribe el que la lleva después a papel es Freddy entonces nosotros participamos en esa lluvia de ideas y después él compone hace la letra empezamos a veces la música de repente ponte tú la canción sin dueño que la vamos a cantar ahora y estaba yo al lado en el faro de la serena ahí en la arena y de repente me llega la canción y pesco la grabadora y la empiezo a cantar y así quedó y se la mostré tal cual tal cual así quedó y se la mostré y ya estaba grabada son inspiraciones en el momento exacto y que es algo súper mágico lo que pasa bueno a ustedes también como creativos les ocurre a veces uno trata de esforzar un poco la creatividad y no resulta pero hay momentos por ejemplo para hacer Itzak salió así también pues era otra letra y cuando Carl lo entrega la música los dos dijimos esta música no es para esta letra y el Freddy va y me dice espérate voy para arriba se encerró media hora y dijo ya la tengo y ahí está la canción ya media hora y de ahí agregamos ideas teatrales ahí la trabajamos después entre nosotros como eran los arreglos porque uno se demora en almorzar y te saco una canción la saco pero súper rápido maravilloso yo escribo mira puro escribo desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo ha necesitado una vida ligada al ambiente artístico al arte de hecho hartas horas de teatro también escribí las obras de la compañía porque la escribía Freddy perfecto hay guionista además es dramaturgo el Freddy perfecto así es que la escritura se me da así no me cuesta no es algo que me cueste se te da fácil con los instrumentos eso me va un poquito más encoller debo reconocerlo perfecto Chris sí oye a mí me llama la atención sus trajes rojo negro la parte performance siempre es rojo y negro o hay otros colores no hay otros tonos y hay otros colores pero bueno este disco tiene nosotros partimos con esto es que etaira de por sí las etairas son las cortesanas griegas entonces nosotros ese es nuestro nombre y la etaira significa para nosotros que en este sistema de ahora desde la política hay etairas la iglesia hay una gran etaira el sistema comercial es una etaira la televisión tradicional es una etaira entonces de ahí nosotros nos vestimos como estos personajes que están detrás de las etairas también estos grandes caballeros manejando todo el sistema claro esos caballeros y el rojo y negro tiene que ver mucho con el contexto del disco porque claro una pesadilla y sangre tenemos una historia bien compleja como sociedad también para el estallido social también y hay harto tema ahí con esto así que por eso jugamos con el blanco y con el blanco además es una banda absolutamente comprometida digamos una banda comprometida con un lado digamos que no sé estimo yo también ser el que prime digamos ahora ojo que es para este disco ya no el otro día nos preguntaban en una entrevista tampoco nos vamos a encasillar como una banda contestataria no en este disco estos son los colores a lo mejor para el siguiente disco pero en la canción de Pacer y Sac cambiamos porque nosotros ahí tenemos el dorado plateado y nos fuimos a un estilo 70 porque queríamos hacerlo así hay varios y también otros colores y otros sombreros y otros sombreros y otros sombreros también de veras cositas y van a seguir viniendo más si ojalá sigan viniendo a ver acá también y aprovechemos de ver en una nueva entrevista los otros looks estaría bueno es un instintivo de Taira los sombreros nuestros sí tenemos varios sombreros es el que nos distinga a nosotros ¿cuántos sombreros tiene Taira? escucha yo tengo como cuatro tú tienes más no son como tres yo tengo como cuatro están parejos están parejos bueno son una banda prácticamente joven así que sombreros se vienen se vienen más sombreros oye este me lo hice yo y lo arreglé anoche de hecho ah lo he hecho daste este me lo hice yo ah perfecto buenísimo de este clásico me adelanto para la canción podríamos mostrar ahí el sombrero mira a ver préstame tu sombrero se puede sacar para mostrarlo sí para que vean con la gente porque eso también es parte de la banda y muy importante yo cacho la vamos a mostrar acá acá en la cámara que tengo yo en la cámara dos acá eso mira ahí está y tiene un ojo en el centro somos muy admiradores de toda la onda de Tim Burton también ah muy bien eso mismo ahí hay algo hay referentes hay algo hay inspiración ahí también de la y los dos por separado de la imaginación de Burton hay algo del mundo de él todo si tú por ejemplo yo vivo en catapilco y algunos días vivo en quillota entonces ahí con freddy somos amigos de hace más de 20 años de cabros chicos y freddy en quillota tiene sus muñecos de Tim Burton y yo tengo los míos también en muñecos que me lo hace una señora de catapilco ah pero perfecto un muñeco súper lindo yo tengo unas fridas entre medio es que una de mis películas favoritas de Tim Burton es el cadáver de las nubes perfecto los dos personajes si está bueno en ese mundo muy importante tenemos tenemos harto arte sí buenísimo lo que vamos a comer en Tareca claro una banda de arte netamente si tú sigues Ludo en la parte artística viendo la banda además de siempre siempre estamos bueno lo consensuamos nosotros a veces tenemos nuestras discusiones pero en pro como toda banda y como todo grupo artístico pero siempre defendiendo las ideas y justificándolas con base entonces siempre estamos creando es que los dos somos súper creativos igual por ejemplo Frey si bien compone él hace la música y cuando la muestra ahí parto yo le digo mira aquí podríamos hacer esto te parece que dos voces que se super ponga una en para cerrarse ya es que ni hagamos esto llevemos un estado de locura y ahí me sale el director porque fui director de la compañía de teatro perfecto la misma puesta en escena la puesta en escena llegamos a la piedaca hagamos esto mira esto vamos a transmitir esta cosa esa parte fluye más tú claro como más tuya y los make-up también perfecto el maquillaje es que el lujo es seco para maquillaje pero está es puro arte pero por donde lo mire trabajo en gore y prostético maquillaje prostético estudia acá en Santiago en una escuela por ahí grande conocida buenísimo así que ahí hacemos hartas cositas interesantes hay que hacer un día un programa ahí todos maquillados y todos con maquillados si eso diría si en mi instagram están los que llevo con mi alumno ahí vean ah ya los voy a buscar entonces después para mostrarlos nosotras nos maquillamos iguales a esto si aunque nosotros llegamos maquillados y llega Ludo maquillado y nosotros maquillados no podemos ver pero oye oye se me va a ir avante y ando siempre con las cositas con maquillaje por si acaso oye ¿ahí su King Diamond? si King Diamond King también al scooper al scooper es verdad pareceríamos más gato bonito pero si más gato bonito que nos quedaría nosotros más que King Diamond es un gato bonito pero su abad ajá también puede ser hay material hay material sí donde también hay material digamos fresquito rico buena música arte cultura make up vestuario de todo vestuario performance es acá perfectamente de Tyra Proyegui y como hay arte podríamos escuchar alguna canción ¿no? pues eso mismo lo interesa a mí la gente ya está diciendo oye que linda banda que bonito se ve esto que bien se ve el disco que bonito hablan los cabros pero bueno escuchemos algo por supuesto te vemos la guitarra y está la banda presente presentémonos presentémonos ¿qué tema vamos a escuchar? ¿qué es lo que vamos a escuchar? vamos a partir con un tema que se llama Pathéric Sub triste patético no vamos a decir en quién está inspirado pero habla del arribismo en nuestra sociedad perfecto es más sátira es una sátira es una sátira así es que espero que les guste esto se llama Pathéric Sub ¿vámonos? 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 down nobody's sky screen on my brain is turning off life after life I'm the biggest huevón un agujero negro me traga por completo me hamburgueso y vuelo me coca cola entero los rostros del momento el fero y la motelo me invitan a endeudarme me invitan a su cielo tu, 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 du tu, 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 I'm real this is not my life I'm not a f***ing blonde I'm just pathetic, sad an earthquake put my house on ground I was moving with my TV all the time Un agujero negro, me traga por completo, me starvackeo y vuelo, me iPhoneo entero, el influencer nuevo, me habla y yo le creo, me dice come mierda, en un genial video. Hola, soy el número 30 y sufro de tap, trastorno arribista de la personalidad, tengo crisis constantes, sobre todo cuando veo la imagen de la diosa en el vaso de café y me angustio y me endeudo para tener el último modelo de teléfono, que rotería no hacerlo, ¿cierto? Necesito que me vean consumiendo las mesitas que dan a la calle, por donde pasa la gente, necesito verme divine, que nadie sepa que mi habitación se llueve en invierno o que mi familia es de la periferia, yo nunca voy a ser un patas con tierra, me tienen que ver divino, me tienen que ver entre ellos. Hola, soy el número 30 y sufro de tap, trastorno arribista de la personalidad, tengo crisis constantes, sobre todo cuando veo la imagen de la diosa en el vaso de café y me endeudo para tener el último modelo de teléfono, yo nunca voy a ser un patas con tierra. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Y pasearse por esos lugares. Sí, eso es. Claro, perfecto. Oye, pero qué temón, eh. Qué temón, Cristian, y qué performance de Tire Project. Me encantó. Bueno, profundicemos un poquito, ya me gusta generalmente seguir la onda de donde vamos la línea. Hablamos un poquito, profundicemos más en este tema, pues en la canción de lo que quieran contarnos, cómo es que nace este tema, más o menos, ya sabemos para dónde va, ya sé quién podría ir dedicado. ¿Tiene nombre y apellido este tema, Freddy? Sí, absolutamente. Tiene nombre y apellido, pero no lo vamos a ver. Dijimos que no. Dijimos que no. Pero metí una entrevista la otra vez. Se nos cayó. Porque está viendo el programa. Dijimos demasiados datos la última vez. En esta de uno. Sí, son personas conocidas, uno de... Político. Sí, un político. No sé, es como casi obvio. Le encanta, con su cafecito, para que todos lo vean y toda la cuestión. Así que por ahí va, por ahí va. Pero lo otro ya... Político. Además, ¿sabes qué? Mira, si bien esto es un absurdo, igual es súper triste como radiografía a nuestra idiosincrasia, porque nosotros vemos a estos personajes que son varios como políticos, de alguna u otra forma, que sabemos que su realidad no es la que ellos se muestran. Entonces, ellos necesitan estar todos los sábados en los cafés, con un café de tres horas, porque tienen que verlo en esos paseos, en viñas, en distintas ciudades, y su realidad es triste. Sí. Es un ser vacío. Entonces, pero lo hicimos desde el humor. No quisimos ser tampoco tan lapidarios. Sí, tan prácticos, digamos. Conte tú a mí me llegan historias a cada rato, si yo soy psicólogo clínico. Así que me están llegando historias todo el tiempo. Siempre hay una pregunta que le hago a la gente que atiendo. ¿Qué es el éxito? Ah, claro. No para todos significa lo mismo. No, hay gente que me dice que quiero estar tranquilo, quiero, no sé, estudiar, y mucha gente obviamente está con este tema de conseguir cosas. Claro. O sea, a costa de lo que sea. Me endeudo a mil años, pierdo lo que sea, me viene en crisis de pánico, pero tengo que conseguir aquello que me están diciendo que tengo que comprarlo. Claro, que más encima es como por el influencer que a usted, digamos. Alguien le dice que coma mierda, digamos, en el último video y la gente lo hace, digamos. Y no tiene nada de malo. Si uno puede comprarse lo que quiera, finalmente. Sí, somos todos libres. De ahí a llegar a generarte una crisis de angustia. Por eso, el día que no pueda, digamos, que te complique mucho. Exacto. Está como el límite, creemos. Sí. Así que por ahí va el problema también de aceptación tuya. Claro. Pero entretenido el tema, porque al final está, como está hecho con humor, uno está dándole esos latigazos, pero como dicen algunas personas, pero con cariño. Con cariño. Y con un poquito de humor. Con respeto. Y con respeto, sí. O como dice algún sector que yo considero bastante denigrante y triste de este país, con amor. Ah, sí. Y con amor. Como decía Pedro Pol, pero con amor. Sí, sí. Todo con amor. Todo con amor. Sí, todo con amor. Por ahí va la cosa. Y para ellos está dedicado también con amor. Con amor también para ellos, Cristian. Les recordemos todas esas cosas. Está verdad. Está metado con amor del sector de la derecha, digámoslo claro. Nosotros somos un programa que también ha abordado el tema político y lo hemos abordado en todos los otros programas. Y también tenemos una sección especial para la prueba y el rechazo a Cristian. Oiga, sí. Yo eso tenía pensado ponerlo en problema un poco a los dos invitados. Yo viendo un poquito en todo caso, Cris, ¿por dónde va? Está Ira Project, ¿por dónde va el proyecto? Digamos, yo creo que va a ser la banda que probablemente pongamos menos en aprieto. Sí. Porque los tipos tan comprometidos. Oiga, tengas cuidado, tengas cuidado que capaz que nosotros los pongamos en aprieto. Sí. Ya. Yo respondo. Sí. Y la gente que ha visto el programa antes, ¿sabe por qué lado vamos? Yo que salgo menos en cámara, igual puedo responder. No, está bien. No. Pues salen menos en cámara, pero salimos en una franja. Sí. Oye, verdad. Salimos en la franja. Sí. 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 Dos segundos. Guau. No. 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 Como en 3 o 4 segundos. No, no. Pero como en 1.000 personas más, pero fuimos. Sí. Ah, qué bueno. Ya volamos la antena. Sí. Sale mi pelá. Sale mi pelá en una parte también. Claro. Claro. Sí. Con las televisiones. Con amor. Sí. Pero fue con amor la franja o no fue con amor? No. 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 Fue la de verdad. O sea, sí. Yo creo que igual había amor porque fuimos a hacer el... Sí. Sí. Y que fuimos a preguntar a la sede de la prueba. Y íbamos a intentar conseguir una nota. Ya, pero ahora van a ir a grabar... Vamos a ir a grabar algo. ¿Quieren participar? Ya, vamos. En esa pero fuimos. Era como que, ok, vamos a ver qué pasa, a ver si conseguimos el número de teléfono. Teníamos la intención de muchas veces completar lo que queríamos y otras veces no nos resulta. En esa ocasión queríamos una invitada en particular que no pudimos tener el programa y andábamos buscando el teléfono. Era como, podemos contactarla todo para hacer un programa. Oye, grabamos hoy día una parte de la franja. ¿Les gustaría participar? Nosotros, pero odio. O sea, pero ven quietos. Vamos. Vamos. Estamos. Y ya vamos hasta la cabeza grandera. Sí. Estabimos poquito para la cabeza grandera. Oye, pero qué rico. Encadezando el teléfono. ¿Qué han inmortalizado entonces? ¿Qué han inmortalizado? Sí. Felicidades, cabrús. Yo tengo ahí un pantallazo de unos segundos que más se... Yo creo que deben haber más videos, pero no los subieron todos. Claro. Sí, sí. En algún momento puede salir. Ya, pregúnteme más. Oiga, es que cuando estábamos con el proceso constituyente, creamos una sección que es apruebo o rechazo. Ya. Pero aquí también nos van a contar. Yo creo que de... ¿Viste mi performance? ¿Viste mi performance? ¿Viste mi performance? ¿Viste mi performance? Ah, sí. Tremendo. Tremendo. Vamos a tener que ver más videos. Vamos a tener que ver más videos de Taira para sacar esa idea. Oye, disculpe. Antes se había en el primer video. El de Pastelix. Ah, sí. Ah, pero después lo contamos. Sí, le mandamos los links para que lo vean. Sí, obvio. Oiga, en esta sección la idea es que nos cuenten ustedes desde su punto de vista artístico. Ustedes que tienen una carrera ahí artística en varias cosas, tal vez nos puedan contar otras cosillas más. Oye, y quiero también que se va a participar. Sí, la idea es que él también nos cuente, porque también tenemos ahí... Sí, tenemos... Y la idea es que nos digan apruebo, rechazo, pero desde su punto de vista musical, artístico, experiencias de vida. Como, por ejemplo, tenemos unos casos patentados, que es, por ejemplo, apruebo las radios online que se las juegan por la música independiente, por ejemplo. ¿Qué casalía hay, apruebo? Sí, con tutti. Y rechazo los bares que pagan con chelas, por ejemplo. Ah, sí, una falta de respeto. Sí, esa es como la otra, por ahí es la idea de que ustedes nos digan desde su punto de vista, desde su experiencia, ¿qué han vivido ahí y qué aprueban o qué rechazan? O qué rechazan. O qué rechazan desde el punto de vista artístico, esa experiencia con banda, esa experiencia con mala, y esa experiencia con medios, con redes sociales, con feed, con textos. Y por supuesto, después podemos opinar lo que pasó. Sí, conversamos un poquito. Porque yo creo que también van a querer conversar. Claro, sí. Sí. Bueno. Partamos con Ludo. Por favor. Cuéntanos qué apruebas tú del mundo musical, de lo que te ha tocado oír. Mira, apruebo mucho, que es en relación a lo que te dijeron, las radios y estos medios audiovisuales que son independientes. Perfecto. Eso al 100%, porque los tradicionales ya sabemos cómo son. Sí. Censuran, no permiten, hay que tener mucho pituto. Y estos medios, que no son tradicionales, dan la oportunidad a bandas emergentes, a grupos, por ejemplo, teatrales que necesitan ser visibilizados, artistas, y que eso lo recontra, apruebo. Perfecto. Yo también apruebo lo que aprueba Ludo. Sí. Háblanos de tu rechazo, Ludo. ¿Qué rechazas, de lo que te ha tocado vivir? Mira, musicalmente y teatralmente, porque como somos una función nosotros, yo rechazo mucho cuando nosotros vamos a un lugar y los encargados ni siquiera nos ponen un vaso de agua a los, por ejemplo, en el caso de nosotros, los actores, un catering pequeño, y además uno va gratis. Entonces, es una falta de respeto, porque a veces nosotros lo hacemos. Porque estamos recién, necesitamos también, y hay que pisar escenario, ¿cierto? O en mi caso, yo tenía que afirmarme, porque yo llevo mucho año actuando, no tenía problemas, pero el primer día que me subía a cantar, se me olvidaron letras, porque para mí fue fuerte. Eso entre paréntesis. Pero eso es lo que yo rechazo. En esos lugares que no son súper desconsiderados con los artistas en general. No, claro, con algo mínimo. No, claro, con algo mínimo. Que le está haciendo el chuve ahí, que presenta su arte, digamos. Oye, pero quiero dar, pero quiero dar, entre paréntesis, destacar algo. Nosotros hemos ido a colegios también muy vulnerables, y colegios también que han sido particulares, y lo más divertido, que los colegios más vulnerables, tenemos el cafecito, y los niños, y todos, y en el otro sector es hoy una cosa, y te pagaron, listo. Claro. Pero eso es rechazo. Está bien, es interesante el rechazo de Ludo. Sí, eso es igual, importante, que cuando la gente, porque de alguna manera la gente cree que, no, que venga, es como un trámite. Es un trámite, es el pasatiempo de ellos. Es súper despectivo, ya no vas a ser un artista, no sé, como, oye, no, hay un trabajo detrás, hay todo un proceso. Es lo que hemos hablado con otras bandas también, entrevistas acá, que es como, ya, ¿a qué te dedican? No, soy artista, con música, todo, ya, pero ¿en qué trabajas? Hay que dignificar eso. Como que hay que cambiar un poquito esa mentalidad, ese pensamiento, digo yo, digamos, para bien, digamos, porque es un trabajo brutal, además. Sí, es súper sacrificado. Sí, dinero, todo. Todo el tiempo, dinero, creatividad, claro, es sacar todo lo que tienes adentro para transformarlo en un proyecto, Project, en el caso de ustedes, además. Sí, eso es, compañeros. Claro, sigamos... Oiga, antes que sigamos, Jennifer Díaz, por favor. Jennifer Díaz. Gracias a Jennifer que siempre se conecta y nos dice, hola Cristian y Jano, saludos a los invitados también. Eso. Hola Jennifer. Jennifer, ¿a cuál cámara se saluda a Jennifer? Vaya, Jennifer. Saludamos a Jennifer. Jennifer, una fiel auditora de la radio, creo que no hay programa que yo haya hecho desde que yo llegué, por lo menos por Cristian, incluso antes, ¿no? Claro, que no haya escuchado el programa. Buenísimo. En serio, así es una fiel auditoría y espero una posible fanática fiel de Tyra Project que le haya gustado, espero. Sí, 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 ayúdenos. Vamos Jennifer, siguiendo a Tyra Project. Un abrazo para ti, Jennifer, si no estás escuchando por ahí, muchas gracias por acompañarnos siempre. Seguimos, Chris, con Freddy. Freddy, por favor, cuéntanos tu apruebo. En general, en el mundo artístico, lo que he vivido, por lo menos en la música, me voy a centrar en esto, la cooperación que se da entre los colegas, sabes que es algo súper bonito, lo hemos vivido con el CEBA, por ejemplo, y con otros colegas también, hay una generosidad, así lo he visto yo, no sé si se da en todos lados, pero por lo menos mi experiencia es eso, que se da una generosidad, un compañerismo bien importante que ayuda, y que todos finalmente nos ayudamos, porque a todos nos cuesta poco, estamos todos en la misma, estamos en Chile y acá cuesta hacer algo, así es que yo creo que eso es lo que rescato y eso es lo que apruebo, la cooperatividad entre los colegas. Perfecto, pues me parece muy bien, a mí también eso. Sí, eso es importante rescatarlo porque hoy en día se está haciendo harto de eso, hay gente que se une a hacer música con otros artistas y muchas veces distintos estilos, o sea, distintas formas de ver las cosas, porque igual acá CEBA yo lo conozco de otra banda que tal vez es un poco más distinta y junto a una banda que también, bueno, no es porque estén acá, pero es una banda muy buena que está haciendo algo distinto a lo que hace CEBA, pues y se unen y muestran este arte que es la música, y bueno, agradecerles nuevamente. Claro, perfecto. Nos falta también el rechazo de Freddy, pues. Uy, a ver, va un poquito con lo que dice Ludo, la mala organización de algún evento. Yo creo que eso rechazo, es la mala organización. Creo que nosotros, por ejemplo, cuando hicimos el lanzamiento de La Pesadilla y de la Serpiente, invitamos a varios artistas, no solo músicos, invitamos a una bailarina, una poeta, qué sé yo. Claro, un mix de arte. Claro, queríamos que fuera un espectáculo bien variado, pero nos preocupamos, como a nosotros también nos gusta que nos atiendan así. Claro, entregan eso, digamos. Un traguito, un... ¿qué más era? La Venga Rockers. La Venga Rockers, una hamburguesa vegana. Una cosa rica ahí. Los atendimos. Una preocupación, digamos, en el fondo. Teníamos también al fotógrafo profesional, te fijas, para que se... Tengan buenas imágenes, tengan sonjistas. Entonces no podíamos pagar porque no sabíamos cuánta gente iba a ir al mundo. Claro, claro. Pero los atendimos. Claro, claro. Así es que eso también uno espera cuando va a algunos lados. Sí, y es verdad, es verdad que de repente hay una desorganización, una falta como de disciplina. O sea, yo siempre, con Frey puede dar fe, yo soy como de las viejas escuelas de teatro. Entonces te veré, a veces soy demasiado disciplina. Entonces, pero falta un poquito. Se me pasa la mano. Se me pasa la mano. Pero es que me gusta ver la persona. Es duro, ¿no? Es duro, realmente. Es duro organizado. Pero es cuando tú descansas. Cuando llega el momento de la mano ya está todo listo. Claro. O sea, al menos que tú pase y rompa un cable. Claro. Que ya se escapa. Pero la desorganización. No, es imponderable, digamos. Que puede pasar, pero ya llega al evento con todo listo, digamos. Claro. Es duro como director del teatro, por lo menos. Es terrible. Reconoce usted esa acusación duro. Mira, es que sí y no. Se me da, rechazo y apruebo. Ni full y fa. Amarillo por chile. Lo que pasa es que sí, puede ser en el momento, porque como es de la vieja escuela, pero por las cosas de los tiempos. Por ejemplo, yo tengo problemas con los tiempos de mi colega, mi compañero acá, que si tú dices, a las 3, yo estoy 20 para las 3 y él llega a las 3, 20, 3 y media, 10 para las 4, no sé, ahí. Así que están terribles. Los que son más puntuales van a estar a probar conmigo. Es un punto interesante, Chris, porque hay muchas, no sé, que me tocaste el tema de la puntualidad y yo tengo un rollo, porque yo todavía era muy puntual, te prometo, era como que si era a las 3, 10 para las 3, si era a las 3, un cuarto para las 3, ponte tú. Y cada vez que yo llegaba puntual, un poco antes, tenía que esperar, no sé, 30 minutos que llegaba alguien atrás, más los 15 o 20 que yo ya llegaba antes. Entonces de a poquito tú decís, nadie llega puntual, muy poca gente llega puntual, vas como para adelante, te vas corriendo y después te diste cuenta que te transformaste en un puntual más. Y eso me pasó a mí. Yo llevo 20 años luchando con eso, porque al final llega un momento que decíamos, ay, pero si el Sebastián Roque siempre llega a 20 minutos, lleguemos, es mentira, es mentira. Yo tengo un amigo que dice que hasta las 3, 59 son las 3. Sí, hasta las 3, ya sigue. Sí, pasaron las 3, pero no es 59 minutos, cabrón. Oye, pero pasa eso, te prometo, ahí te estoy hablando de una experiencia real, concreta mía. Y yo soy tan puntual y tan responsable que yo anoche, por eso haya estado nervios, anoche a las 3, 20 de la mañana y no me voy a quedar dormido porque estaba perucado, mañana el Sebastián va a llegar, hay que salir un poquito, y desperté de las 3, 20, desperté a un cuarto para las 6 y ahí que despertó. Freddy tiene toda la razón. Freddy está absolutamente correcto. Freddy está absolutamente correcto. Freddy relajado, que la vida. Aparte que habíamos ensayado, así que había visto las entrevistas que eran súper simpáticas. Sí, muchas gracias. Primer entrevistado que nos ha encontrado en onda. Qué grande. Pero está bueno porque además es un mix además de arte, digamos, de unas personalidades digamos un poquito más tranquilos, Freddy, sin ser descuidados, digamos, proponiendo, creando, todo. No, está bueno, bueno. Y tú también de repente es la parte más... Como ordenando, ya, pues hagamos la cosa. Yo más administrativo, yo estoy en la parte más creativo y de repente se han vuestros. Y está bonito eso también, Diego. No, súper, un buen complemento ahí. Bueno, pregúntame también la prueba y rechazo al compañero amigo de la casa, don Seba. Tengo varias. Sí, pues, tiene que tener historias. Apruebo las letras con sentido. Ya, perfecto. Rechazo esta nueva exportación de artistas. No, no, nada. ¿Qué más? Apruebo ahora que es tocar más temprano. Sí, tempranito. Rechazo, tienes que estar tocando a las 3, a las 4 de la mañana. Claro. ¿Qué más? Apruebo la ley del telonero, pero rechazo a los artistas que quieren la ley del telonero, pero solamente para ellos, po. Claro. Para el extranjero, que no apoyan a los independientes o a los emergentes. Sí, sí. Hay algunos que aprueben la ley del telonero, porque telonero siempre ellos. Sí, pues, que tienes lo mismo, así que tienes asegurado para los 5 años, como entonces. Más para los que ya tienes. Claro. Sí. Está bueno. Desde la experiencia que tienes. Está claro. Sí, claro, claro. Sí, pues, estamos en pañales nosotros, pero tienes todas las razones. Sí. Es linda la poesía, el contenido de las canciones. Aprobamos tu rechazo. Aprobamos tu rechazo. Aprobamos tu rechazo, absolutamente. Aprobamos tu rechazo, absolutamente. Bueno, ya opinamos todo de la prueba y el rechazo, Cris. Sí. Ah, por favor. No, es que ahí me interesa cuando dice que rechazas esa ley porque todos están siempre los mismos. ¿Cómo cambiamos eso? Ustedes que... Está bueno, ¿no? Que ustedes igual tienen esa... Sí. Es que todos creemos poco a veces en la música. O sea, no sé, por ejemplo, los bares. No sé, de repente les falta poner música nacional, po. O sea, de tres artistas conocidos, una canción, por ejemplo, de la artista que viene el fin de semana, po. Como para que la gente que esté en la parte diga, oye, ¿y esta canción que está sonando? Claro, claro. Es un artista pero que viene el fin de semana, o sea, ya ahí partimos por algo. Claro, que le dé la oportunidad en el fondo de tocar uno o dos temitas y que si le gusta el que lo escuchó lo vaya a ver, digamos. Claro, o sea, los bares me dicen, no sé, yo contrato puros tributos porque llenan, pucha, pero que a lo mejor que hagan los shows bandas independientes, po, cachai, también, po. O que hay una mezcla que no te hemos llegado de repente a acuerdo con otra banda, que no está mal, digamos, que los tributos estén, pero también a ese tributo le dan una banda que es una banda que crea en su propio tema. Por eso yo estoy también diciendo los tributos y también los tributos, sí, una cosa. Y claro, yo me tocaba harto que es lo que decía. Por último, que haya una apertura del tributo, po, es decir, y la gente que va a ir al tributo, si es que supuestamente llenan tanto, va a haber también a bandas que están emergiendo y le dan la oportunidad de tener un público. En un carrete y alguien toca algo y de quién es eso, oíse una banda de acá, es de Limache. Bueno, oí, sí, y hay uno de ellos. Y eso lo hacemos mucho nosotros en los carretes. En los carretes siempre. Ya, que es Spotify, lo que sea, y cada uno tiene que ir colocando una canción. No, me dijeron, por favor, con mi gusto antiguo. No, me hace bullying. Pero cada uno pone la canción y vamos de repente... Aunque no nos guste. Ah, aunque no nos guste. Así que también es una forma de conocer música nueva. Hemos conocido a todos los artistas en esa dinámica de carretes. O nos mandamos a veces, por ejemplo, yo lo otra vez descubrí con un amigo y yo le dije, una tipa que no sé si era suegra, no sé a dónde, y yo le dije, Freddy, mira la voz de la loca, o mira el performance, o mira el vestuario. Te tinca que nosotros de aquí saquemos una idea, ¿cierto? Nos vamos dateando así también. Está bueno, ¿no? Un buen referente. Les vamos a preguntar un poquito también, no sé que soy influencia, pero para cerrar esta sección, igual que a prueba de prechazo que nosotros tenemos, normalmente es musical y le preguntamos generalmente a las bandas y ahora que ya acaba de pasar el proceso histórico, ya de pasar la prueba de prechazo, digamos, y ustedes estudiaron también varias programas, una banda bastante comprometida, digamos, nosotros también desde nuestra BDEA también la hemos sido, se han visto algunos programas, nuestra opinión la hemos dado, así que no la vamos a repetir. Nos interesa un poquito la de ustedes, si quisieran comentar un poco, qué les pareció un poco el proceso vivido, lo que ocurrió, quizá el resultado, quizá la previa, qué les pareció el haber tenido este momento histórico en el país, que mal, que mal, aunque alguno, en lo personal, hablo por mí, espera otra cosa, digamos, pero el momento se vivió, digamos, que era la opinión de la banda, la opinión de ustedes dos. Yo me quedo con la mística que se dio en todo eso, a pruebazo, estuvimos en barrio y fue súper lindo, de hecho, concordamos con Seba, con Seba en su proyecto solista, y fue bonito, fueron todas las instancias de mucha mística, de mucho apoyo, conocimos gente, mucha creencia. Ya cuando venía el resultado y empezaron a dar los primeros cómputos, o sea, uno se iba por la silla, uno no lo podía leer, yo no lo podía leer, pero bueno, la gente decide haya sido porque no leyeron bien, o porque definitivamente les pareció mala, bueno, por lo que sea, pero... El maldito algoritmo, porque yo decía, miraba todas mis redes, decía, oye, pero todos las había pruebas, maldito algoritmo, porque yo vine a pruebas, todo un mes me tiraba a todos mis compañeros y compañeras de la pruebas, pero después decía, ¿y dónde apareció todo el resto? Sí, ¿y dónde aparecieron? Estos yo no los tengo en Instagram, estas gente llena de la cacho, yo dicen, no sé cuántas encuentras de Instagram, están acá en el aporte, así que... No sé si me pasaba a mí, que yo en mis redes sociales tenía mucha gente que, ya vamos a pro, pero los rechazos estaban como... Estaban piolitas, es que igual la gente, digamos que el rechazo como que es más representado por la derecha y el aprobo más representado por la izquierda, y la derecha últimamente venía perdiendo todas las elecciones, no solamente las presidenciales ganadas por el presidente Boric, conterráneo mío, digamos, sino que además la gente se olvida, pero perdieron muchos copos en diputaciones, en senaturía, en alcaldía, en concejales, acá mismo, primera vez en la historia en Santiago, una alcaldesa comunista, perdieron mucho... Pero se pasó en Vila, en Vila, en Papudo... Entonces yo creo que por ahí también iba un poquito el silencio del rechazo, es como una, porque a lo mejor no creían que ganaban, pero otra porque venían perdiendo de hace mucho, y a lo mejor también hay otro factor ahí, porque... Ah, sí, no es el único, no es el único. No, sí, 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 pero como era obligatorio, me da la impresión también que los jóvenes que de repente no están ni ahí con la política, ¡ah, rechazo! Rechazo. Rechazo porque rechazo la política en el fondo, pero ni tenía ni idea, algunos querían que votaran la sustitución, ¿verdad? Para mí, para mí y yo, así como sin ser grave ni reiterativo, yo ponle nomás dos palabras. Vamos a hablar un par de minutitos más de esto y seguimos, pero aprovechemos, dale. Esto yo lo resumo en no podemos salir del miedo, y el miedo te paraliza, y esto viene hace 40 años atrás. Entonces, ahí así se ha transmitido, y también de, que lo voy a decir con sus palabras desde la ignorancia, porque Freddy dice, no diga esa palabra, aunque pues... Desinformación. Desinformación, pero no, porque la ignorancia está bien, si yo a veces no tengo por qué saber de política. ¿Te das cuenta? Entonces creo que el miedo y la desinformación, y también ignorancia, porque somos un país que en los colegios no tenemos cívica. Es la ignorancia, pero dicho con el mayor respeto posible, digamos, si no todos somos expertos en algo. Y los cabros de rojo a veces no tienen idea, y no les interesa. Está tan ensuciada la política, que entonces los cabros de rojo... Y tanta desinformación, si tiene razón, también Freddy, tanto fake news. Oye, esa es la palabra, desinformación. Acá nosotros compartimos algunos videos, y subimos varios videos de la convención, y estaban gratis. O sea, tú te metías a chileconvención.celo, y ahí estaba todo. Han hecho programas, hacían entrevistas en las calles, y la constitución la regalaban. Incluso, y la televisión nunca mostró nada. Si no tenías tiempo para ir a ir a buscar esta internet, también para cargarla. A eso, nosotros, esas detalles, esos viejos detalles que me angulan, como unos grandes personajes de televisión, les conviene tenernos en esa burbuja de la ignorancia. Oye, mirando más fino. Iré más fino nomás. Saca los palillos. La música es mierda, que hay en estos momentos, en el planeta en general, que no te permite tener una capacidad crítica, tampoco de nada. ¿Por qué no? Puede ser. También puede ser. Sí, puede ser también. Sí, sí, sí. Puede ser también. Que ahora está como todo un poquito más desechable, no tan pensante, es como, ok, que no es malo tampoco, hay un público para eso, pero es que es como recibo, disfruto, entrego, recibo, disfruto, entrego, todo acelerado. No vas más allá tampoco. Como compañero, como quien se suena la nariz, lo tiraste, lo vamos a hacer como una cosa desechable. Oye, pero mira, y es loco porque yo hago clases en un colegio, también con cuernos, un colegio chico, de niños chiquititos, realmente, cuando niños me preguntan ¿por qué no es el reggaetón? Y yo le explico, a mí no me gusta, pero no voy en contra, porque creo que los gustos son súper variados. Yo tampoco, yo tampoco. Porque yo soy más romántico. Y es más que, no sé, más variado un par de canciones, más carretes, para qué andamos con cosas. Sí, sí. A lo mejor, yo, 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 dentro de la colección de hijos que tengo, no tengo ninguno de reggaetón, voy a un, no, ni uno, tengo más de rock, digamos, de jazz, de lo que me gusta a mí, o sea, de poca, rock, pero yo veo una discoteca, me tomo dos tragos, y de ahí la voy a bailar. Sí, sí, me ponen Tito, el Bambino, me la bailo a tomar. Los carretes igual. Bueno, no tengo ningún problema. Pero lo que digo yo, que los niños igual, tú le pones, una vez yo le puse, le di Piaf, yo estaba haciendo con los niños un trabajo de arte, y le di Piaf, porque no la conocían, los Beatles no la conocían, Michael Jackson, y cuando, esto hace muchos años atrás, y cuando muere Michael Jackson, mis alumnos lloraban. Michael Jackson's teacher, y ya conocían, te acuerdas, Elvis Presler, y empezaron a encontrar, y todos esos alumnos, que ahora ya tienen como 19, 18, no sé, tienen un gusto musical, más, pero un poquito más profundo. Eso lo enseñaste tú. Sí, pero te das cuenta del aporte que hiciste, te das cuenta, que desde el lugar que tu texto puedes aportar en el fondo, el aporte inmenso que hiciste de repente, y le hablamos del rock, pasamos toda la música, y de hecho pasamos el reggaeton, y también lo analizamos, analizamos el reggaeton con los niños, y cuando encontraron, no sé, temas tan lindos como de los de Elvis, los Creedence, yo les pasaba a los cabrón, y decían, wow, y veamos la letra en español, y ahora tenemos alumnos que los salvamos de algo. Claro, y también probablemente con una capacidad de análisis, aprendizaje distinta, más crítica, no tan sexualizada, tiene que ver también con la casa, o sea, yo me acuerdo que cuando yo era chico, en mi casa se escuchaba puro jaiba, sol y lluvia, los presioneros, sui generis. ¿A qué edad es eso cuando tú eras chico como 10 o algo así? 10 años, 10 años. Bonito también, igual, porque partiste bien, Mucha música, contestataria. A mí me tocó todo lo que está en los que vivimos. Y hay algo inmenso probablemente que lo quieren ahora. que vivimos en los que vivimos en los que vivimos. No, no, hablamos de política pero ya cambiamos las mentalidades. Mi gusto musicale cuando era chico era loco, porque yo... ¿Habemos ahora el gusto musicale? Sí, pues. Yo era hermana de 60 y tanto años, porque yo soy de la última camada y del casi el más chico, puro. Entonces, yo vivía en un lugar que no lo voy a nombrar porque no me gusta y no le va a hacer publicidad. Entonces, mis hermanas escuchaban del tiempo de los 80, porque yo era chiquitito, entonces ellos escuchaban Soda, Pink Floyd, Los Prisioneros, Uppa, The Cure, y etc. Entonces, yo era el único cabro en el colegio que cuando los cabros cantaban una con Juna María, yo estaba con Caman, 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 inventando el inglés. Era súper... ¿Cómo se llama? Culture Club. Sí, pero yo no pertencía al grupo. Era el extraño. El extraño. El diferente. el loco, sí. Yo escuchaba otro tipo de música y ahí viene también los looks de nuestro. Sí, yo hace mucho el sonrero también, digamos, sí, sí, sí. Six and the Bunchies. Qué lindo, linda influencia más. Sí, Baby Bowie, etc. ¿Tiene influencia, Freddy, un poquito musicales? ¿Influencia musicales para componerlo de la banda o en general? En términos generales, pero también intentemos llegar como al fondo de qué gatilló en ti ser artista, porque en realidad decirte músico quizás es limitarte un poco, porque ambos son artistas, pero en pleno, actores, dramaturgos, ligados, performance, pero qué gatilló eso de, ok, por aquí voy yo, escuché esto en la parte musical digamos más que o si quieres también de película, como sea, qué gatilló, yo voy a ser artista, yo quiero con esto, no, es que yo no puedo hacer otra cosa que no sea arte. Yo creo que uno queda, en mi caso, que he muy marcado en mi adolescencia, fue una época que marcó un antes y un después con mis gustos musicales y todo lo demás, porque claro, perfectamente yo podía haber enganchado y seguido con los gustos de mi familia, con todo el sol y yo todo lo que nombré, pero no, a mí me empezó a gustar más, ponte tú la ley, el disco imposible de la ley, a mí me marcó un antes y un después, porque era mi disco de cabecera, el Jagged Little Peel de Alan Souros, que discos son, Garbage, que discos son, el versión 2.0 del Garbage, como de esa época, hasta y como agachando bandera, lo que se llama, y de ahí viene, ahora junto con todos los latinos también, hasta la Gloria Trevi, yo escuchaba, ¿cachai? no sé, pero mis discos de cabecera eran eso, La Ley Invisible, Alanis Morissette, Garbage, como por ahí van mis influencias, buenísimo, ya con el tiempo, no sé, yo en mi playlist tengo mucho Violeta Parra, también, no sé, soy bien baleado para el puesto musical. Generalmente son muchos en las bandas, pero, y en el caso de tu, Hugo, el que gatilló, ya hablamos un poquito de la Cultur Club, mira, pero en el arte, en general, gatilló como en el arte, digamos, en el arte de la música, porque si bien yo llevo un par de meses con Freddy, yo cuando chico cantaba, y cantaba mucho, entonces, pero yo, a los cuatro años mi mamá me decía que yo cantaba y bailaba, de chico, y me quedaba pegado en la televisión viendo los comerciales, todo eso, y yo a los nueve, yo me metí en una academia de teatro, ya, a los nueve años, sí, a los nueve, fue mi primera vez que actué, y a los once yo actuaba, y a los doce yo dirigía en el colegio, en la básica, a los catorce tenía un Oscar, no, yo ya tenía un Oscar, o sea, es que me acuerdo, tú Gemi tenía, me acuerdo, me tenía 18 años, yo estudié desde el blog, primero publicidad, y yo estaba pertenecida en un grupo de teatro, y nosotros participamos, y ganábamos en una regional, y yo era, como se llama, el protagonista, entonces no iban a dar una medalla, y yo era tan loco, me iba a decir, tan volada, y yo decía, tengo que preparar el discurso, y yo decía, no he listo, parado, me quedaba en este pecado, y yo decía, oh ya has visto, va a pasar, y yo no sé, no, 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 del bolero antiguo, porque mi viejo tiene 92 años, entonces yo me acostumbré, tu padre le tiene 92 años, ya perfecto, entonces yo me acostumbré, con ese tipo de música, y por eso viene lo romántico, después de las antiguas, igual la gata bajo la lluvia, pero y la música, yo me encanta, los prisioneros, Soda Stereo, yo por mí casi todos los días, que aburro el frío, cuando voy manejando, porque siempre con Soda me encanta, y si, Suxy, The Cure, todo el anglo pop, me gusta, perfecto, plasivo, todo eso, Soda, coméntale a los tuyos también, yo también soy bien melómano, yo soy bien también de la música clásica, yo estuve en piano clásico, hace muchos años, entonces vengo harto de lo clásico, pero, a ver, si tengo un recuerdo como haber escrito, cuando me puse a escribir harto, una vez me acuerdo que fui a una candidatura, hace muchos años atrás, de mi familia, que estaban en esa candidatura, y tocó American Sound, y yo me fui a comprar el cassette American Sound, me lo regalaron el cassette American Sound, la cosa que después, mi mamá estaba chata, que yo escuchara American Sound, en mi personal, en mi personal, escuchando American Sound, dando vueltos, haciendo el amor, girando el lápiz, con el personal, con el personal, con el personal, con el personal, imagínate, yo chico, imagínate, con los audífonos, y cantando, nada más, haciendo el amor, haciendo los carretes familiares, este es un proyecto, una banda de performance, y me encantamente, le pasé la teatralidad, en dos segundos teatralidad, tú eres más, no, no, no me gustaba el sound, pero yo tampoco, no, 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 pero después, así como el video del Grupo Red, usted, digamos, más fan del Grupo Red, digamos, la cosa es que ese cassette, desapareció, desapareció un día, fui mal a la feria, de Giotto, y ahí, y ahí conocí a los Patrick Boy, y conocí el cassette, The Crash, de Bon Jovi, y ahí, y ahí yo me gustaba hacer esta cuestión, como de escuchar las letras, que no entendía nada, pero las traducía en español, pues decía, ¿cómo sonará esta guía en español? Y ahí como que la escribían, y ahí como que me nació, entonces ahí, ahí vengo, y ahí que hago pop, cumbia pop, oye, buena mezcla, no, pero soy bien, yo en Belón, creo que mi artista preferido es uruguayo, y justamente el Fernando Cabrera, como este tipo, como la composición argentina, uruguaya, española, ahí va, lo mío. Cris, está buenísimo eso, está linda la conversación, hasta ahora ya cerramos la sección de Provecho de Rachazo, que hicimos también, previa al plebiscito, digamos, ¿te parece si seguimos con un poquito de música? Sí, pues a mí me interesa, ya que hablamos de la influencia, a ver si la influencia la escuchamos acá en este tema también, por lo tanto. la notábamos, en otra completamente distinta. Sí, vamos a ver. de hecho, entramos recién a Violeta Parra, y en esta canción también está, es un homenaje, a Violeta, Víctor, y Jorge González. Buenísimo. antes que, ¿me podría levantar del micrófono la esponjita, por favor? Para saber, ¿para qué lado está apuntando? Ah, ¿puedes ponerlo hacia adelante? Para el otro lado. Para el otro lado. Para el otro lado. Ahí estamos. Sí, ahí, eso, porque ahí está, para que se escuchen los dos. Como dijo el amigo, giremoslo en 360. Eso, estamos en vivo, así que hay que hacerla nomás aquí. Quedo igual. Quedo igual. Bueno, acá damos vueltas para todos lados, así que vamos a seguir escuchando música. ¿Qué le parece? Hemos dado vueltas por el arte, entonces, porque nos damos vueltas, pero en este caso por el arte. Así es. Con palma, con palma. Con palma, Ludo. Tierra herida. Tierra herida. Tierra herida. Vamos. Oh, estamos en vivo nomás. Sí. Abre violeta una grieta en la grieta, con voz y desgarros en sol. De una tierra herida, usurpada, vendida, un llanto que nunca acabó. Nunca acabó. Se enduració. Tanto duró. Se nos olvidó. Arauco con pena, un hombre se entrena con fuego en el corazón y cumple la orden al pie de la letra y sangre en esas manos. En sus manos ya no hay perdón, odio, rencor, desolación. Violeta nos sigue dando razones para dar gracias a la vida. Y Víctor nos susurra al oído nuestro derecho a vivir en paz. La vida es eterna en cinco minutos, hoy vives en cada canción. Quisieron callarte y luego olvidarte, volaste de esa prisión. Se oyó tu voz a lo lejos. Quien percutó, también murió. Por calles de barro tus huellas marcaron la toma en la inspiración. Luchín con su gato, pelota de trapo teñida, de rojo traición. No hubo paz, tal vez no habrá, utopía o realidad. Jorge, nos invita a un baile en el que nadie sobra. Prisionero libre de hablar con calibre en tan divina lucidez. Enfrentando a hienas con rimas y venas que explotan con cierta embriaguez. Cada verso, como un puñal, cada nota, un vendaval. Les dijo en la cara, en su propia casa, más de una evidente verdad. Ni doña censura, con su compostura pudieron. No hubo piedad, no ves piedad, alza la voz. Víctor no está, tú estás acá. Violeta no está, tú seguirás. Tierra en ella. Tierra en ella, un aplauso, entonces, en pasado y en vivo. Oye, tremendo tema, tremendo tema, un homenaje, yo creo que a los más grandes. Sí, yo concuerdo. Oiga, ya que están hablando de ello, hoy día tenemos las guitarras, las mil guitarras por Víctor Jara. Sí, Víctor Jara, la plaza de la Paz me parece mucho. Sí, así que es a las 7, así que si quiere ir. Nosotros no alcanzamos, pero... No, pero ya, nos invitaron igual, pero no podamos poder ir. Sí, sí, hoy día, así que para que vaya, si quiere ir, nos está escuchando. Bueno, está escuchando, todavía alcanza a llegar, son como las 5 de la noche, ¿no? Sí, sí, de más. Claro. Es a las 7, así que, bueno, si está cerca, mejor. Si está cerca, mejor aún. Recoleta linda común, además, para artistas nacionales. Y, bueno, ya que estamos hablando un poquito de eso, profundizamos un poquito también en esta canción. Bueno, eso, homenaje a Víctor, a los grandes... Recoleta, Jorge, Jorge, bueno, que se ha atrevido también a pararse ahí frente a, incluso... A las hienas, como dice el ejemplo. A las hienas, como dice, aquí vamos a dar nombres, pero, claro, y les ha dicho en su cara, todo lo que se le ha venido en gana. Así que, creo que uno de los próceres del país. La violeta, para que estamos con cosas, es tremenda, tremenda el legado que nos deja. Y Víctor Victoria, ella es inmortal. Así que, es bien bonito lo que se da cuando cantamos esta canción en diferentes lugares. La gente engancha harto. Cuando la tocamos en el aprobazo en Quillota, la gente aplaudía entre medio de la canción. Conectaron muchísimo. Así que, sí, es una canción que nos gusta mucho. Está bueno. Bueno, oye, hablando de los aprobazos, justamente les iba a hacer esa pregunta ahora, pero quería conectarla un poco con la canción anterior. Ustedes participaron de aprobazos, digamos, que eran apoyo a un momento histórico que vivió el país, digamos, y además tenían un tinte muy bonito, una mística, como decías bien tú, Freddy. ¿Qué significó para ustedes participar en esos aprobazos, digamos, ser convocados también para estar ahí, también como apoyando una causa, digamos, que sea una visión país, digamos? Claro. ¿Qué significó para ustedes estar presentes ahí, figurar en los carteles, digamos, nosotros estamos acá en estos aprobazos, nosotros apoyamos, nosotros vamos por este lado de la vida, significa también? Que nos consideren, o sea, para nosotros es un gran logro, un triunfo también. Con el poquito tiempo, claro, la banda tiene un par de años, pero si nos ponemos a contabilizar desde nuestro primer disco, es poco el tiempo que tenemos. Así que que nos estén considerando, y sobre todo, por ejemplo, en Quillota, que es una zona en donde se da mucho el folclor. Hay muchos grupos folclóricos muy buenos, que también incluyan algo tan diferente, o sea, para nosotros es fantástico también que nos hayan invitado. En varios lados, a San Felipe, al Paraíso, la zona interior, estuve en varios lados. Estábamos súper orgullosos, súper, ¿sabes qué? Es como cuando uno dice, soy súper llorón, y cada vez que nos han invitado a nosotros, algo pasaba acá adentro, es que es una cuestión muy linda que se nos pasó a nosotros. Si se fijan, Cristian, tú también podrás corroborarlo, los aprobazos como que generalmente ya cuando venía la elección, eran un punto vital de lo que pasaba con la prueba y el rechazo, digamos, ok, vamos, ¿dónde es el aprobazo ahora? ¿Dónde es este fin de semana? Era como algo importante, fue un punto vital, diría yo, del apoyo a un sector, digamos. Entonces era bonito que la banda haya estado ahí, digamos, y de haber significado algo muy importante para ustedes también. Sí, histórico, fue parte de este proceso. Fue algo parecido a lo que vivimos también para el estallido social, que nos invitaban en ese contexto y también era fantástico, porque estábamos todos en una sintonía súper similares, así que fue bello, fue bello aquello. Oye, podríamos decir que además de arte, ustedes pasaron por dos procesos bastante históricos como banda. Es interesante esa vivencia. Claro, con diferente formación, pero vivimos esos dos momentos y fue potente, fue, yo creo, marca como hitos dentro de lo que ha hecho Taira Project. Son hitos, haber participado en estos dos momentos históricos, como tú dices. Sí, tremendo ahí lo que estamos... Y esperemos que vengan más hitos y que nos sigan invitando. Claro, vamos a ver qué pasa también. Sí, esa es la idea, que los sigan invitando. Bueno, de acá salen todos con alguna cosa. Sí, siempre pasa. Sí, nos ha pasado, nos ha pasado. Sí, nos ha pasado también. Que, nada, que vienen músicos para acá y dicen, nos gustaría participar acá o nos gustaría estar en, no sé, ojalá tocando aquí o como tú nombras hitos para la banda o algo. Hay gente que ha venido para acá y ha salido su tocatita, ha salido su concierto por acá, su llamada por allá, su teloneo por allá con una de nuestras invitadas también, probablemente la que yo me he querido, que quería traer, digamos, al estudio. Así que está buenísimo. Etaira Project, por supuesto, disponible para todo su evento, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así. Oye, como estamos recordando también que la gente conozca a Etaira Project, está en pantalla el correo de rockandrosling.com para que participe y si quiere venir a contarnos su historia, ya sea musical, artística, no sé, un libro nuevo, un disco nuevo, lo que usted quiera, eventos, noticias y todos los comunicados. contacto, arroba rockandrosling.com, todas las redes sociales de rockandrosling y también estamos revisando lo que es dominación.cl y todas sus redes. Y, Jano, ¿se recuerda el correo? Sí, pues, también me recuerdo el correo que es prensa arroba dominación punto cl. Así es. Y Freddy es el único que hemos aprendido en cinco meses. ¿Estás viendo? Es que igual es más fácil y lo revisamos también, así que... Me ha risado que Freddy, perdón, se hace ríe, pero es verdad, es verdad. Sí, también. De repente pregunten bien, no me acuerdo de los otros, pero bueno, estamos 24-7, pendiente de los correos, pendiente también del Instagram. Insístanos si quieren venir también a contar. Eso, insístanos más, molestanos más, porque de verdad estamos ocupados. Estamos llenos de correos, recuérdalo, Cristian, partimos con 400, 500, ya vamos a acercarnos a los 700. No escriben por redes sociales, podemos ir al programa. Semanales, semanales. Cuando voy yo, sí, se invitan muchas veces ellos. Sí, muchas veces, sí. Yo voy a ir al día y nosotros tratamos de acomodarlos también. Lamentablemente tenemos muchas bandas que quieren venir, pero tenemos solo dos programas cada sábado. Sí, sí, entonces nos cuesta mucho. Podríamos hacer todo el día, pero hay cosas que no alcanzamos, así que... Sí, sí, nos cuesta mucho y... Bueno, pero de lo poco bueno. De lo poco bueno, claro, y tenemos una pedazo de banda. La encuentro yo, como se dice en términos coloquiales, digamos, para no ponerle tanta parafernalia, digamos, porque la parafernalia la pone... Es Diner Project. Sí, de ahí nosotros no tenemos nada que hacer con un programa. No, aquí tú vas, tú estás perdido, digamos. Sí. Aquí tú estás perdido, digamos. Vamos a tener que andar con merchandising para la próxima y traer gorritos. Sí, pues ahí nos vamos. Nos ponemos ahí unos sombreros y hacemos el programa. Nos ponemos ahí un sombrerito, la serie es la primera vez que me ponen el gorro, así. Oiga, pero por favor. Vamos a hacer una canción, vamos a hacer una canción, si yo voy a sacar cita con Frey, después... La historia de Jano... La historia de Jano contada por Etaira Project. No, no, no. Un disco entero, un disco entero. Un disco entero, doble, imagínate. Una trilogía. Doble con EP, compadre. La pesada, dejémosla ahí nomás, dejémosla ahí. La pesada y el Jano. La pesada y el Jano, sí, sí, sí. La pesada y el Jano, sí. Saludos a vos, Paula, si me estás escuchando. Ah, oiga, no. De breve. No creo que esté escuchándolo un poco. No, bueno. Oiga, nos estaban contando ahí como una primicia que se venía algo, video parece. A ver, a ver, ahora hablamos de un videito por ahí, Frey. Sí. Mira, el año pasado salieron dos videos que fueron muy caseros. Ya. Antes que se uniera Ludo al proyecto. Y ahora ya hicimos uno más pro, con un audiovisual, Joel. Porque Ludo no habría probado otra cosa, digamos. No, pero yo le grabé un video, el de Epitaje lo hice yo. Sí, sí, pero con cámara y todo. Claro, sí, está bien. Pero era un drone, con una GoPro, con tres cámaras, etcétera. Ah, ya, pero... Era otra cosa. Claro, claro. Y es el video de la canción Paz de Rixal, ya que lo hicimos con escenas de interior y escenas de exterior ahí en las calles de Quillota. Las calles de Quillota, qué bonito. Se muestra un poquito la ciudad en ese video. Sí, 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 la gente también, qué va pasando ahí. No sabían qué pasaba la gente. Aplaudían. Aplaudían. ¿Qué está ocurriendo acá? Decía la gente. Se paraban ahí a mirar y aplaudían. ¿Qué andan haciendo acá? Por un virtual. Ahí salimos de dorado y plateado, como muy 70. Ah, muy bien. En contraste a las escenas de interior, que era en un lugar muy precario, ¿cachai? Todo muy precario. Y el otro contraste era nosotros, ahí con abrigos de piel y todo. Claro, muy bien. Era esta idea de lo que está en la mente de las personas. Lo que quieren ser. O cómo se proyectan. Hablamos de la orribismo. De la orribismo. Claro, sí, claro. Así es que... La primera canción, digamos. Así es que... Pero esa no era la primera canción. La idea del video era la sin dueño, la de nosotros. La sin dueño. Y después todo hubo un giro. Porque la gente empezó igual a preguntar, oírla por la canción, la canción, o escucharse un poco más. Nos hacían mención a la canción. Hoy la canción es un trastorno revista de la personalidad. Hoy que entretenía. Exacto. Así que dijimos ya. Este es el primer video que vamos a grabar, digamos. Está bueno. Siguieron la voz popular, digamos. Sí. Está bueno. Uno propone ahí el público después. Sí, así fue. Claro. Así es que... Después la música y el arte, al final, es de la gente, en el fondo. Ustedes lo patentan, digamos. Es para todos, digamos. Así es. Es comunitario. Sí. O sea, ya que siempre hablamos de repente, Cristian, lo hablamos también con la Psychobank, con un montón de bandas. Es hacer comunidad, en el fondo, entre públicos, medios, artistas, músicos, disciplina, que sea. Hacer comunidad, claro, como hace redes, en el fondo. Ya te conoces con la gente, ya son relativamente amigos. Nosotros damos la labor de difusión, dando la posibilidad de una visibilización, pero también somos públicos. Ustedes son artistas, pero también apoyan muchas veces como público a otras bandas. Esto es comunitario, en el fondo. Está bueno. Sí, absolutamente. Es lo bonito. Y, bueno, mañana ya tenemos reunión con Joel, con el audiovisual, para ver cuáles son los partidos. Pero definir, claro. Ah, buenísimo. Como para armar un poquito, porque nosotros somos bien rigurosos en eso. Sí, ahí somos súper disciplinados. Sí, así como bien metidos en todo. No es que dejemos y que ya elija usted. No, nosotros. Esta parte, porque no sabemos nuestros perfiles también. En esta parte me gusta, como me veo, en esta nota. Ah, ya, ya. Pero ahí sirve el rigor ese, como este dice, que era más complicado. Sí, sí, ahí sí. Ahí yo voy revisando y digo, mira, acá hay una 0,0 de milésima de segundo que está desfasado. Y el otro publicista, y me dice, pero si no, le dije, no, está desfasado. O el color, la temperatura. Es que yo estuve publiciante. O es perfecto o no es. Entonces, claro, entonces decía, aquí hay un problema de record de continuidad en cuanto a la temperatura y el color. Y el otro me quedaba mirando. Claro, porque la toma esta me veo más verdosa y acá me veo más amarillo. Entonces, una de las dos hay que arreglarla. Claro. Y así somos... Como centella. Claro. No, y arreglamos todo. Entonces, está bien. Hay que ser parte. Y es bonito, porque al final es como estar pariendo. Pero eso es como la que tenía también una banda, quizá, no sé si denominarlo éxito, porque en realidad es una palabra muy genérica, es distinta para cada uno, pero quizá poner más calidad, digamos, a llegar al máximo su potencial. Por decir, de alguna forma, la perfección, digamos, o intentar llegar a ella es lo que va a hacer que sean cada vez más grandes, digamos. Al final, más que como es de la perfección en sí, es tratar del resultado llegar a lo que tú lo soñaste. Ya. Eso, ¿cachai? Entonces, no, yo lo soñía así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Estos recursos, ya esto se grabó, ya esta con esta, démosle, no sé, pongámosla al revés. Ya. Bueno, estamos con arte. Ella es loca para el viernes. Ahí lo van a ver, va a quedar entretenido. Ya, buenísimo. Oye, hablando de video aquí, yo, hay un video, lo voy a mostrar ahí con el... A ver, ¿cuál que habrá estado? Ahí, un poquito más cristo. Ah, ese epitafio. Ahí estamos, sí. Epitafio Asesinato en la Avenida. Sí. Sí, eso fue en el Duoc, en Viña. ¿Sí? Ya, buenísimo. En el escenario 9. Sí. Nos invitaron los chicos de sonido, de la carrera de sonido. Fue así como en junio, fue esto. Y claro, o sea, sonaba la raja, porque claro, estudiaba el sonido. Y nos dijeron de un día para otro, chiquillos, ¿quieren venir? Vamos, vamos, démosle. Nos arreglamos, vamos, vamos. Nos conseguimos la idea visual y todo. En un día. ¿Cómo se llama esta cuestión de que se ponen acá? Porque yo soy chiquitito, entonces para verme más alto. Estaba haciendo la hombrera. Ah, esa hombrera, la hombrera cosiéndolo, para ver un poco matera. Porque frevia alto, boche. Así que no había que hacerlo. Había que hacerlo. Y quedó bonito ese video. Qué bonito el video, sí. ¿Dónde escuchábamos cosas de la banda? La gente que dice, oye, me encantó. Oye, parece que siempre estamos conectados aquí con un canal. Sí, sí. Por eso mostraba el video, para que nos dijeran dónde vemos ese video. Claro. ¿Dónde está el material? Estamos en todas las platas. Y el video, por lo menos, está en YouTube. En YouTube. Arroba etairaproject. Nos encuentran en YouTube, en Instagram, en TikTok, incluso. ¿Y Spotify? En Facebook. ¿Y Spotify? ¿Está el disco, no? Está el disco. Está el disco en Spotify. Está el disco en Spotify y en YouTube. Está el disco completo también. Ah, perfecto. En ambas plataformas. Arroba etairaproject. Arroba etairaproject. Etairaproject. Bueno, ahí en la pantalla lo están viendo como etairaproject. Y si llegan a escucharlo, alguna, porque está la radio online, es con H. Colaboremos. Project. Con los emergentes. Así que, y de aquí para adelante, bueno, no sé si me estoy adelantando, pero como ya tenemos el disco de 10 canciones, la idea ahora, porque he estado viendo hartos videos de cómo se mueve la industria en estos momentos, vamos a empezar a lanzar algunos singles también. Algunos feet que se están conversando por ahí también. Ah, bien, bien. Sí, sí, sí. ¿Con algunos destacados artistas nacionales? De hecho, de hecho. De hecho. Ah, ya bien. Tenemos a uno acá enfrente. Ah, muy bien. Sí, o sea, cuando sea, estamos hablando de algo ahí y con algunos otros artistas también. Qué buenísimo. Tenemos harto material entonces para conocerlos, para seguir escuchándolos. Ya vamos a ver dónde encontrarlos, entonces, Taira Project en todas las redes sociales, está en Spotify el disco, también está en YouTube el disco, no hay excusa para no escucharlo, ambas plataformas muy accesibles para todos. Eso. Así es. También en, no sé, en Tinder, ¿está? No, no. Tinder, ArseMate, ¿no? Aldi Fan, ¿no? Como músicos no, dicen. Como músicos no. Como músicos no. No, como músicos no. Después del video de Pasterizad que hay mostramos desnudos. Hay unas tomas bastante sugerentes en Pasterizad. Pero no sé si va como mal Aldi Fan. Es como cuando te levantás en la mañana todo chacón, con calcuchillo, con metálicos. Va mal YouTube, ¿no? Como más producción sería para Aldi Fan. ¿Está bien, Cris? Oiga, sí, yo tengo una mala noticia. Ah, bien. Se ha pasado tan rápido el tiempo. ¿Es serio, Cris? Sí. Eso quiere decir que lo hemos pasado bien. Sí, muy bien. Esa es la idea. Esa es la idea. Oiga, eh. Eso quiere decir que hemos tenido una linda entrevista, una entrevista completa, redondita, con música en vivo, con conversación, con opinión. Esas entrevistas que nos gustan y que son ricas también para nuestro público, para que la escuche. Yo creo que ya hemos hecho una, no sé, como medio, por lo menos. Hemos hecho ya una linda introducción para que la gente conozca lo que es el Taira Project. Para que lo siga. De ahí para adelante, si lo sigue, ya depende de ellos, pero nosotros lo hemos presentado y creo que hemos tenido un muy lindo programa. Así es. O sea, fantástico. Yo, por mi parte, lo he pasado muy bien. Yo súper bien también. Hace mucho no lo pasábamos también con ropa. Oiga, pero con sombrero. Con sombrero. Mira, mira. Sí. Está bien. Yo, de mi parte, suelo agradecer la invitación. Me considero, nos consideramos unos privilegiados. Te voy a hablar por todos los que están acá como parte de la banda. Claro, como son tantos los mails que les llegan y tantas las bandas que quieren estar y que hayamos sido elegidos, para nosotros es un pasito más en esta. Qué proyecto muy bonito. Y además que es la primera vez que venimos a Santiago como Taira Project. En serio. Además tenemos que ver, tenemos que hacer. O sea, está un autor y acá estamos haciendo historia siempre. Estamos debutando juntos. Sí, sí. Mira, lo único. No, pero digo, digo, con ellos a nuestro programa, digamos. Musicalmente. Y claro, se te ha gustado el tristando a ellos. Sí, sí, que es feliz. A ese tipo de voz, me refería yo. Don Cristian, no sé qué apelaba usted. Digamos. No, pero que era para que lo explica la palabra. Yo, que era para que lo explica la palabra. Yo, que era para que lo explica la palabra. Claro, que era para que lo explica la palabra. Sí, que era claro. Es que acá yo soy como el Freddy de la radio. Más que la cosa fluya, hermano. Sí. Viste más de tu lado. Más que la cosa fluya, que es muy bien, mica. Tú estás todo en los manos. Cáles como el nudo. Sí, claro. Es el líder. Oiga, bueno, antes que nos despidamos, antes que nos despidamos nos queda un tema, ¿verdad? Sí. Ah, es más claro. Al medio no. Ahí no está atrás, pero no al medio. Sí, que es una mala miso sin regalo. Ah, jajaja. Oye, a todos. Le queda muy bien el sombrero ahí. Sí. Para que fuese una unidad. Oye, igual yo quiero darle las gracias a ustedes por la invitación y a Sebastián por venir a tocarnos a nosotros. Por supuesto, sí. Como eso. Sebastián, muchas gracias. Te lo damos al vivo. La guitarra. La guitarra. La guitarra. La guitarra. Vamos a tocarnos la guitarra muy ludo. Muy bien ludo. Gracias. Así que, muchas gracias. Feliz de volver a hacer. Y tenemos la canción para cerrar también. Sí, pues, oiga, antes que se le derremos, no sé, Sebastián, le vamos a dejar el micrófono a Sebastián para que mande un saludo, un mensaje, también para que si quiere que lo sigan en su banda. Yo, yo feliz, oye, yo estoy re feliz porque yo vine hace harto tiempo acá, de Sombras y Siluetas con la Cami, así que estábamos re felices, así que esperamos volver. Bueno, igual pasó el dato, nosotros hace poquito ganamos como mejor canción acá en Chile para representar a Chile en Uruguay, en el Festival de Punta del Este, que son 18 países que participan, así que vamos a estar del 21 al 28 de octubre en Punta del Este de Uruguay con una nueva canción con la que representamos a Chile. Así es. Mucha suerte y de Sombras y Siluetas. Un aplauso. Oiga, y para nuestros amigos de Taira Project, ¿algún mensaje, algún saludo que quieran enviar? Palabras al cierre. A todas las personas que ya nos vienen siguiendo, a los nuevos que se van a comenzar a integrar, vienen sorpresas, vienen cosas bien entretenidas. Encontramos, por ejemplo, con la canción Paster Ixab, un hilito de donde tirar también, con esto de acudir un poquito al sarcamo, a las letras más entretenidas, sin dejarlo de lado todo lo que ya venimos haciendo con lo social. Así es que, y con la narrativa, la poesía, la declamación, todo eso vamos a seguirlo utilizando nuestra puesta en escena, así es que los esperamos en las redes sociales, en los eventos que tengamos y vamos pa'lante. Yo les quiero dar un saludo también a todos los amigos nuestros, a la gente que no nos conoce, pero nos sigue y nos comenta, así que nosotros súper agradecidos, y a mis alumnos del colegio de San Aletia Papua, que son seguidores míos, ellos todos, chiquititos de 10 años y siguen a Taira Pro, y el Paster Ixab es la que le más les gusta, sí, buenísimo. Es que es muy loca para llegar así, a mis alumnos. Saludos a todos. Oye, yo a mis pacientes también, que también me siguen algunos. Ah, buenísimo. Saludos a todos. También con la vida musical tuya, está bueno, está bueno, con teleterapia. A ver si quieren querer el programa. Mira que yo siempre les digo. Es un descuento. Aquí no hay imposibles, chiquillos, a todos los que atienden los de Golombia, porque a veces tienen algunas metas, algunos sueños ahí que quedaron en el camino. Vamos, vamos, te puedes. Yo creo que va por ahí, yo creo que también va por ahí. Sí. Esa es la idea. Sí, está bueno. Me acordé del imposible que me pasó a mí. Usted lo conoce, Cris, pero dejé por ahí. ¡No! ¿Usted ha cumplido imposibles? Sí. ¿Ha cumplido este nudo alguno que veía muy difícil y se le dio? Sí, sí. Seguida. Sí, siempre. El miedo paraliza, hay que tener la esperanza. O sea, nunca perdamos la capacidad de soñar como hijo de Don Quijote. Claro. Así es. El miedo paraliza y lamentablemente te hace votar rechazo. Oiga, pero no. Sí. Con amor. Así fue. Oiga, entonces nos vamos a despedir con un tema. ¿Qué tema nos van a presentar nuestros queridos amigos? El tema se llama Sin Dueño y es un tema que partió con esta crisis migratoria y después se amplió. El universo es para todos y todes. Buenísimo. En todo sentido y en todo color. Efecto en permuros. Efecto en permuros. Oiga, gracias a Taira Project, gracias a Seba y nos despedimos de este tremendo programa con una gran banda. Lo esperamos como siempre acá o en rockandrosling.com y nos despedimos entonces. Pues esto fue Enter Online Show. ¡Vámonos! Todos. 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 Todas. Compartiendo el mismo cielo. Todos. Todas. Compartiendo el universo. Tus pies en este mar. Porque un pez me dijo que también es tuyo. No. 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 barro, la lombriz me dijo que también es tuyo, siente tu ser ya conectado a la esencia, la galaxia en la cual yo fui yo, pasan nubes sin dueño allá en lo alto, en libertad su lluvia es nuestro manto, cubriendo la tierra, las aguas del cielo, nuestras almas a veces separadas, un de tus pies en mi nación, no hay nación, el mundo es mío y también tuyo, siéntete en libertad de acción, de explorar sin importarte los murmullos, pasan nubes sin dueño allá en lo alto, en libertad su lluvia es nuestro manto, cubriendo la tierra, las aguas del cielo, nuestras almas a veces separadas, tan separadas, todos, todas compartiendo un mismo cielo, vamos lentamente construyendo este gran sueño, en el que mil culturas viven sin banderas, en donde la vida sorprende y nada es como esperas, todas, todas, todos, compartiendo el universo, en átomos y vacío, en igualdad estoy inmerso, en tu mente una frontera, dibujada desde arriba, abrazados cae el muro, ese muro de mentiras, tan separadas, tan separadas, tan separadas, tan separadas. ¡ més S. ¡robuda la casa! ¡ 56-B ¡ 13-B ¡ 1-B ¡Suscríbete al canal!